Hola a todas y todos. Este es uno de los cuatro vídeos sobre desayunos y meriendas saludables y sostenibles que estamos elaborando desde Ceray y la cooperativa Garúa en el marco del proyecto Menús Sostenibles Planeta Saludable. Nos parece importante ofrecer alternativas de comida real y saludable porque en estos momentos los desayunos y las meriendas vemos que a menudo consumimos o ofrecemos a nuestros hijos e hijas productos ultraprocesados y nada saludable como bollería industrial, embutidos, cereales azucarados y este tipo de productos. Y queremos lanzar el mensaje de que es posible ofrecer alternativas saludables y nutritivas. Por eso estamos en la Escuela Infantil Sabina en Moratalaz, Madrid, con Mercedes que es su cocinera y que nos trae una propuesta. Vamos a hacer galletas de pera. Son unas galletas que son blanditas, no son las típicas galletas duras, efectivamente, pero muy ricas. Vamos a necesitar harina de espelta, una pera, un huevo, panela, medio sobre de levadura en polvo, el zumo de dos naranjas y aceite de oliva virgen extra que ya te he comentado varias veces que es el que utilizo yo para todo. Bueno, pues vamos a empezar pelando la pera. Pones todo lo húmedo, digamos, y el azúcar que se va a disolver, ¿no? Claro. El azúcar, como en las otras recetas que hemos hecho dulces, he echado menos azúcar. En la receta original hay 50 gramos y yo he echado, voy a poner 25. Vale, la mitad. Eso es. Pues nada, partimos la pera en trozos. Y comentabas antes el aceite de oliva virgen extra, que a lo mejor para repostería hay algunas personas que les resulta muy fuerte. Bueno, es acostumbrarse. A mí es que me gusta. Y bueno, pues a los niños se lo comen muy bien, no tienen ningún tipo de problema. Pero bueno, si queremos utilizar otro tipo de aceite, tipo girasol o aceite de oliva virgen, pues lo podemos utilizar igual. Cascamos el huevo, echamos el azúcar, echamos el aceite y echamos el zumo de las dos naranjas. Y nada, y esto, pues a batir. Pues nada, una vez batida la mezcla del huevo, la pera, el azúcar, etcétera, pues lo pasamos a un bol. Mezclamos la levadura con la harina. Echamos lo seco sobre lo húmedo, ¿verdad? Exactamente. Va a quedar una masa, no es una masa bizcocho o espesa, es una masa bastante clarita. Más clarita. Sí. Bueno, pues seguimos mezclando hasta que se integre bien la harina y la levadura. Pues una vez que ya esté integrado todo, es el momento de coger una cuchara y ponernos a hacer las galletas en la bandeja. Tenemos una bandeja con papel. Cogemos un poquito de masa. Ponemos aquí, hacemos como círculos, que estén un poquito separados unos de otros. Y dices que salen un poquito como abizcochadas, ¿no? Sí, son blanditas, no son las típicas galletas crujientes. El horno, que lo teníamos ya calentito antes del bizcocho. Sí, está así precalentado a 180 grados. Eso es. Y nada, las galletas en 15 minutillos. Cuando se vea en el horno, pues bueno, pues que empiezan a tomar un color doradito alrededor de la galleta, pues ya estaría la galleta, pues eso, unos 15 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a mirar las galletas. Y bueno, pues aquí están las galletas. Un doradito estupendo. Bueno, Agueda, pues ya están las galletas de pera terminadas. Has visto el color que tienen. Sí, el bordecito, ¿no? Un poquito más dorado. Eso es. Y nada, bueno, a los niños pues les solemos dar, bueno, y son un tamaño así, pues un par de ellas. Muy bien, pues... Así que nada, otra alternativa. Estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias!